Rodrigo Cipaña, acérdense un momentito, vamos a saludarle. Acá está Rodrigo Cipaña desde Estación de la Música, DJ Cherequi. Eso es lo que decía fuerte el aplauso, que se constituye finales de los 80, los 90, como de las marcas más importantes en el mundo musical, a través de las exclusividades en temas musicales que venían desde el exterior, y en aquel entonces era muy difícil conseguir, pero Estación de la Música lo tenía, y fueron los pioneros en ese ritmo que puso tan de moda en los años noventa, que era el techno, y por supuesto todos y cada uno de sus derribados haciendo bailar no solamente la gente de Pichincha, sino el Ecuador entero, y hoy a través de las redes sociales al mundo entero. Mi querido amigo, las palabras de bienvenida para la gente que venía a escucharte y a bailar con aquel sistema que nunca muere, que es Estación de la Música y Cherokee DJ. Hola, sí, primeramente buenas noches con todos. Para mí es un placer estar aquí, a los años, visitar nuestra segunda casa, en ese entonces, son años, décadas, como dice acá, me envío Fabián Torres, al mismo tiempo agradecerle a DJ Negro por la invitación, y esto va para todos, ¿no? Para todos, para que disfruten, para la nueva generación que escuche, y para los que saben de música retro, también que lo disfruten, y lo bailen. Una vez más, muchas gracias a todos por la asistencia, y bienvenidos a Retro Nayón 2022. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Fuertísimos los aplausos! ¡Fuertes, fuertes aplausos! ¡Para nuestro querido Rodrigo Villentes, de la Estación de la Música! Iniciamos, en esta fuente regresiva. Oigan, premios para el grupo que va a baile, premios para la vestimenta más original, y por supuesto, premios para todos y cada uno de ustedes, a través de la música, en tres, dos, uno, Cheroqui DJ. ¡Vamos ahí, el recobado de los temas! ¡Felicitaciones! ¡Comenzamos a movernos, comenzamos a movernos, comenzamos a movernos! ¡Vamos arriba, arriba, viemos niños! ¡Usted no se pierda, ni un solo minuto, de esta espectacular música! ¡Vaya, Cheroqui! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡A Grupo de las Huaycanas, también invitamos a bailar a Porco Orbega! ¡Por supuesto, a todos, a todos, a todos y cada uno de ustedes! ¡Vamos a forma de iniciar! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Sáquenle a su esposa! ¡O al revés, saquenle a su esposa! ¡Vamos a la pista! ¡Venga! ¡Ya por acá comenzamos a movernos! ¡Con la parte de Cero, está bien! ¡Vamos a un poquito, arriba, arriba! ¡Usted que está en casa! ¡Y lo está viendo a través de las diferentes tradiciones! ¡Está en la parte de Cero, está bien! ¡Venga, arriba, arriba, eso! ¡Lo que hacemos es bailarmos! ¡Subimos la banda arriba! ¡Subimos la banda arriba! ¡Venga, eso! ¡Aquí! ¡Ya me lo dice! ¡Vamos a ir! ¡Sombre! ¡Has hagan! ¡Cos si me vuelvo a dar like this! ¡When I flexi, let me know it! ¡My flow be sexy! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Bueno comienza el primer show Para el primer grupo que salga en el grupo Grupos que a veces cinco o cinco personas Más adelante, por arriba Acá ya tengo uno Por acá uno En el fondo tengo otro Acá igual, vamos Reprobayón presente Gracias a ese noquí Lo que ya tenemos 40 años arriba de la mano Solo lo que ya tenemos fue de 40 años arriba de la mano Lo que estamos entre los 30 y 40 años arriba de la mano Y los jóvenes que le gusta esa música Los muchachos dice arriba, venga Vaya tema Vamos a volvernos un poquillo más Vamos arriba, 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 arriba Y esto se puede más nuevo que va a instante La señorita que está con los globos A la gente que tiene 35 años para arriba A la gente que viene de Quito, por favor, levándese a mano ¿Dónde está la gente que viene de Quito? Quito, Quito, por favor, arriba, bienvenido, San Canric Pase el torso que tiene el color Se llama la yombe A la mano derecha arriba, la mano derecha arriba ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? Lo que fuera la incontestión Allá por los años no vengan No me se pierdan Lo que se hagan en los grandes cantines O bailaron en las canciones de los colegios ¡Silfe! ¡Echando candela! ¡Gerosis inversora! A esto Nos movemos un poquito más alegres ¡Arriba, bienvenido! ¡Sólo vencen las mujeres solteras! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba la mano! ¿Cuántas mujeres solteras esta noche? ¡Está bien! Nuestros aficiantes Ines Nos hacen llegar esto ¿Quién es el recuerdo que se llegue? ¿Quién quiere llamar este recuerdo? ¿Quién quiere llamar este recuerdo? ¿Quién quiere llamar este recuerdo? Acá dice Retro de Yotos 1082 Esto está de locos, ¿ah? Muchas gracias, ¿quién es? ¿Quién quiere llamar este recuerdo? 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 Estamos recordando aquellas versiones que se lo bailaron en los años 90. Vamos a la voz, jóvenes y adolescentes, ¿no? Hoy iniciamos en la mejor carrera, y con su resto ya está, luego de los tirados de hace mucho tiempo, Rodrigo Sebaña, D.A. Cherokee. Vamos arriba, 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 arriba. Dio, D.A. Cherokee. Dio, D.A. Cherokee. Dio, D.A. Cherokee. Los sacas de ceros y la baila. Vamos arriba, arriba, arriba. Dio, D.A. Cherokee. Música del estado, sí. Tocque del estado, ¿no? Música del estado público, mi querido Fabián. Emociones acá. Vamos. ¡Vengo! Venga Dios dijo que no Esto es la retro de Ayer 2021 Sexta edición De Raqqa Lo copió derecho Arriba la mano de la gente clasicera Por favor Arriba sacadito A la gente que viene del sur Buenas noches A la gente que viene del norte Bienvenidos acá Tu arriba Dice Acá en la parte del fondo Arriba Arriba Wow Acá en la parte del fondo Acá en la parte del fondo Acá en la parte del fondo Tu la besta para mí I love you through like the whole Boys, no one in gold Just show my heart You're my heart You're my heart You're my heart You're my heart I can be sure You're my heart 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 I'm your holy breath Say you will I can be sure You're my heart 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 ¿Dónde están los amigos de la Guaycada? Que van a bailar ¿Dónde están los amigos de la Guaycada? Esa nena, de unos 5 años de edad, que ya pasan en el punto, sensaturada. Bien, nena. Un abrazo también a la gente de la violencia, que salga España. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a brincar los dos puntos arriba! ¡Ya no vamos a brincar, arriba, 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 arriba! ¡Brinque, brinque, brinque! ¡Conmigo! 1, 2, 1, 2, arriba viene Cherokee DJ ¿Cómo que no? Esto ya comienza a ponerse más bueno, ¿verdad? Como que comenzamos ya a coger un poquito de temperatura Y por supuesto el ritmo musical de los 70, los 80 y los 90 presentes acá esta noche Vamos a ver qué muera más y los hombres o las mujeres Vamos a ver qué muera más Vamos a ver qué muera más y los hombres o las mujeres Y eso se pone más bueno el señor Vamos a ver qué muera más y los hombres o las mujeres Vamos a ver qué muera más y los hombres o las mujeres Espectacular Cherokee DJ Vamos a ver qué muera más y los hombres o las mujeres Vamos a ver qué muera más y los hombres o las mujeres Vamos a ver qué muera más y los hombres o las mujeres Vamos a ver qué muera más y los hombres o las mujeres oye, esta noche, con lo que hacen las mujeres, son las más alegres, ¿ah? De verdad, moverse más a las mujeres, ¿dónde están las mujeres? ¡Mujeres, una muria! ¡Mujeres, una muria! ¡Mujeres, una muria! ¡Mujeres, una muria! En la parte del parque, la parte de arriba, la parte superior Quiero ver las afueras, arriba las manos, saludemos, buena noche Ya venimos Como es que brisa Nos comenzamos a ensamblar un poquito más arriba, 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 arriba Suele, 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 suele Este tema, tema tras tema, lo vejo el chinochi Y nosotros lo podemos arrecomar, Raquel, ya nuestra adolescencia La tapa que está bailando con el caballero, que se ve que es más mayor que ella, arriba las manos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y nosotros lo podemos arreglar un poquito más arriba, 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 arriba ¡Gracias, amigos, a la gente de Constru Equipos! Un abrazo cordial, gente que nos ha facilitado el poder compartir Retro Mayor en su sexta edición ¡Que buenos recuerdos! ¡Mire, mire, por ahí está! ¡Comenzándose a mover! El cuerpo, ya un poquito, se va moviendo, vamos, vamos, se va moviendo, vamos, vamos, se va moviendo, mi gente Acá salía el chinochi Hoy se viene el chinochi Hoy se viene nuestro representante De ese retrotallón ¡Gracias Pagano! Se viene el señor Peter Ramos Pagano ¡Gracias Pagano! ¡Gracias Pagano! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Morano, que era el señor, el rey de tecno Estación de la Musicalía, Cherokee Tenemos de estos grandes oficios de la Huaycana Como decimos de un recrédito, Chory Gold Por supuesto, la Fundación Reino de Nayota También un abrazo grande que esta noche sube No me hagan asustar, te grito Nuestros frioces, los fallecitos, la elegancia también Un saludazo espectacular, venga La retro mayor, ya freteando Mire, mire, a mí me gusta cuando la gente comienza a moverse Por ahí la señora, mire Qué chévere, ¿no? Qué chévere, señor Bienvenida a la retro mayor Y se ve que he sabido bailar los ritmos los 90 Vamos, arriba Mire, señor, mire, mire Allí en el centro Udi, ese pasito Vamos, que no, comenzamos, comenzamos, comenzamos Arriba, 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 arriba Qué gusto, sexta edición Hace mucho tiempo iniciamos Lo que dice el año vano De una compensa De pegarnos para veces de tramos Y hoy por hoy Es una de las primeras fiestas Gratuitas La primera fiesta gratuita de la Pichita Crisio Panamano Quienes abonían Llego Qué gusto Qué ganado Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.